Seguimos en la mañana los primeros y como lo anticipaba Omar, el Intendente de las Taritas, Carlos Nájar, está con nosotros. Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenía un par de preguntas, pero hoy vi un título en el diario y recordé un mensaje que me enviaron, esperando un comentario, una visita, bueno, se dio la visita más que el comentario, sobre la posición de los precandidatos diputados nacionales sobre una eventual baja de imputabilidad. ¿Y por qué venía esto? Porque decían que había un malestar creciente, el municipio de las Taritas no tiene policía abierta, sino que aporta elementos técnicos, tecnológicos y equipamiento a la policía de la provincia para que con móviles que compró las Taritas recorra la ciudad. Y cuando detectan delincuentes o quieren apreciar a los delincuentes en sectores focalizados de la ciudad, se da un modo operandi. Sí, lamentablemente con la anuencia de los padres, que es responsabilizar a un menor para que este menor no sufra consecuencias y salgan a los dos minutos a entregar a los padres y los verdaderos delincuentes vuelven a salir libremente para poder delinquir. Y el otro tema que decía Najar está muy molesto, porque cada vez que atrapan a un delincuente, a los dos minutos la justicia lo deja libre. Realmente es un hecho, Ángel, que se viene suscitando en muchos aspectos de lo que implica la seguridad. Voy a hablar dentro de lo que es las Taritas, que es lo que por ahí tengo mayor referencia. Muchos fiscales o la justicia prácticamente no demora a los delincuentes cuando son menores de edad, y hablo de delincuentes porque es un modo operandi donde los mayores salen a robar, y cuando los móviles o la policía, que hay que destacar el rápido accionar, va en persecución, son finalmente enfrentados por estos menores los móviles policiales y terminan con rotura. Y si nosotros no empezamos, y la justicia y la sociedad empieza a accionar de una manera, ¿qué nos espera en el corto plazo? Perdón, pero los menores actúan de escudo humano... No tan solo de escudo, agreden... Y agresores a los policías sabiendo que ellos, al ser inimputables, salen a los dos minutos, no son ni siquiera detenidos. Y no tan solo eso, en el día de ayer también veo como muchos en el accionar rápido... A ver, ¿tenemos problemas de seguridad? Tenemos problemas de seguridad. Pero cuando acciona la policía, tenemos casos, cuando lo agarran un infragante, en el robo de un vehículo, cuando le sacan el estereo, después la víctima no quiere hacer la denuncia. Delincuentes mayores, con ya antecedentes. Por eso primero quiero destacar el accionar de la policía del municipio. Quiero siempre al servicio de ellos, siempre trabajando. Hay policías buenas y policías malos. Y en ese sentido, quiero destacar el accionar, y si me permitís, por ahí no soy de dar nombres, porque yo creo que la fuerza de seguridad es integral, pero quiero destacar al comisario del 9-11, a Rufino Medina, que realmente tiene un accionar permanente y permanentemente está trabajando en buscar mejorar la seguridad. Sabemos que los recursos son escasos, pero se está trabajando. Pero necesitamos un accionar similar por parte de la justicia. Pero, Naja, entonces, ¿cómo encontrar el agujero del mate? Porque si los menores, sabiendo que actúan con la ley bajo el brazo, son los que enfrentan, se hacen irresponsables, cubren la salida, yo no sé si va a dejar la imputabilidad como para que no lo usen a los menores, no para meter presos a los menores, sino para que los menores lo piensen dos veces y decir, bueno, a mí me protege la ley, no juego a este juego. O por lo menos, no sé si castigar y detener a los padres, porque los padres son responsables de dejar que sus hijos hagan esto. A ver, realmente la ley determina que la responsabilidad de los menores es de los padres. Pero si hablamos de una situación integral de lo que es seguridad, no voy a extenderme mucho, pero ya estamos trabajando en lo que implica realmente. Esto es lo que implica la prevención y la disociación del combate del trabajo. ¿Cómo solucionamos el fondo? Es invirtiendo. A ver, yo te podría decir, esa problemática se soluciona con la justicia más abocada, mejorando la situación del régimen carcelario, mejorando las leyes y primero aplicando lo que tenemos hoy, porque queremos modificar muchas cosas, pero no damos cumplimiento a lo que tenemos hoy. Primero, cumplir lo que se tiene en cuanto a la regulación de las leyes, en cuanto a la delincuencia, y luego dar un salto de calidad. Mejorando el régimen carcelario y mejorando el sistema de ascenso de la policía. Yo discrepo con el sistema actual, yo creo que hay que modificar el sistema de ascenso para tener una policía más aplicada. Dentro de poco tiempo tenemos ascensos en la policía y seguramente veremos cómo por ahí baja la eficiencia en el sistema de seguridad. ¿Por qué? Y porque el sistema de ascenso hoy plantea dos años en el cargo y no tener sumario administrativo para poder ascender. Y las causales del sumario administrativo principalmente son dos. Una, problemas intrafamiliares del mismo efectivo, y el segundo es cuando va a combatir o queda enredado en algún procedimiento policial en donde tiene tan aceitado la delincuencia, la relación con los abogados, con algunos abogados, que son los representantes que usualmente al accionar la policía, el efectivo policial queda denunciado. Estoy hablando de los efectivos que trabajan a derecho. Aquellos que trabajan y tienen problemas seguramente que delinquen son más delincuentes que los delincuentes propiamente dicho porque son traidores en la fuerza, que también hay que caer con toda la fuerza. Perdón, perdón, también una vez lo hice público y hablábamos con la doctora Giannoni, se fijan mucho más en los procedimientos, si una coma está bien puesto o mal para justificar o no el accionar de un delincuente. Y por una coma todo el procedimiento policial queda nulo, me parece una vergüenza. Sí, no, Ángel, porque realmente deben ser respetuosos de los códigos procesales y del procedimiento en sí y del sistema de legalidad. Por eso si nosotros modificamos el sistema de ascenso y le damos mayor énfasis a la preparación física, preparación intelectual, ¿no es cierto? Y la cantidad de procedimientos lo podría desarrollar, es algo un poco más extenso lo que estoy enumerando, yo creo que podríamos tener mayores y mejores resultados en cuanto a lo que implica la seguridad. Pero eso es trabajar sobre seguridad disuasiva y preventiva. Nosotros debemos empezar a trabajar, que en minutos más estamos en una reunión que fuimos elegidos, creo que ya lo hablamos, como municipio piloto en Tucumán y uno de los dos municipios pilotos a nivel nacional para aplicar un sistema, hablando de seguridad, hablando de una situación de tener una sociedad más segura, que implica trabajar en valores como educación, deporte, salud, que en minutos más estamos ya llevando al campo de trabajo a este proyecto, que antiguamente por ahí se lo conocía como policía de acercamiento ciudadano. Este proyecto ha sido elegido, por eso hablo de un municipio piloto, en el caso de Las Talitas, por una asociación que maneja y administra la seguridad en Israel, que ha bajado muchísimo los índices de inseguridad, y hemos tenido teleconferencias donde participaron la policía, organismos centralizados de la provincia, funcionarios municipales, organizaciones no gubernamentales con asientos físicos en Las Talitas, y la idea es a partir de hoy empezar a ir a conocer el espacio, que lo vamos a aplicar en un sector de lo que es el municipio, por eso vamos a interactuar. En esta mañana tenemos reuniones con Gabriel Yedlin, el Ministro de Desarrollo Social, y con Carlos de Violet, de la parte de seguridad, junto al doctor Farcad, que articulamos este 3-4. Pero si no me equivoco, la novedad va a ser en septiembre, porque van a incorporar tecnología, nueva tecnología, en la lucha contra el delito en el municipio, ¿puede ser? En realidad, algo similar, pero eso es un convenio que estamos analizando, de poder firmar con una firma privada, que viene a sentarse al municipio, Tradelog, bueno, dije el nombre, es una empresa de logística que va a radicarse dentro que es el municipio, que eso lo venimos persiguiendo, yo vengo hablando de que debe tenerse un puerto seco, celebro muchísimo la idea del gobernador de realizar ese central de logística multimodal en la provincia, yo pensaba de que el mejor desarrollo, y además pienso en esto, que es el municipio de Las Talitas, debido a que está atravesado por dos autopistas, tanto Ruta 9 como Circunvalación, de esta manera veíamos trabajando y Tradelog se va a sentar, y ellos además de lo que implica la logística integral, también nos pone a disposición lo que es el seguimiento satelital de los móviles y poder hacer un trabajo de tecnología, principalmente junto al sistema de seguridad ya previsto. Intendente, la última tiene que ver con la campaña, ya estamos a 10 de las pasos, más allá de la posición del malestar, de la postura que ustedes tienen sobre la situación real socioeconómica del país, está también una cuestión, la apatía, pero también el tema de limitación de los partidos políticos de los recursos, ¿cómo se va a trabajar y qué expectativa hay para el domingo? Yo creo que la elección del domingo es una elección, primero es presidencial, debemos circuncribirnos a esa situación, se eligen modelos de administración nacional, la gente o el votante o el vecino se va a expresar, yo creo que hoy Alberto Fernández es un potencial que está hablando de un modelo de país, el actual oficialismo que conduce Mauricio Macri, está planteando la continuidad del modelo que ya conocemos, los resultados son los que hoy tenemos, difícilmente se modifiquen, yo escuchaba las expectativas en cuanto a un economista que estuvo participando en diálogo contigo, yo te paso un dato, tuvo todo el apoyo de la sociedad rural, el presidente Macri hace unos días atrás, pero sin embargo la sociedad rural no está liquidando los dólares que surgen del modelo exportador que tiene el presidente Macri y los mantiene en el exterior, y no lo está liquidando porque está esperando un escape del dólar para poder recién traerlos al país y tener esos recursos y poder transformarlos en pesos y de esa manera hacer una avanzada en sus inversiones, pero sin embargo todo el sistema nacional está dolarizado, las tarifas están dolarizadas porque ha planteado un sistema de exportación de energía, por lo tanto cuando se provee energía se procura que no se consuma en la Argentina o si se consuma a precio dólar, por eso cuando a la ciudadanía se le plantea la situación del dólar, cuando estamos hablando de gente muy humilde que seguramente lo vea el dólar como algo inalcanzable y que seguramente quizás no haya podido tener la posibilidad de comprar o adquirir un dólar, pero sin embargo está pagando ese precio dólar, está adquiriendo ese dólar al tener una economía totalmente dolarizada, como por ejemplo el caso de las tarifas, y esos también son los socios del presidente, ese es el modelo que tenemos actual, y ese modelo vino para intensificarse a futuro en cuanto a la continuidad, por lo tanto cuando hablamos de recursos de los partidos políticos o recursos en cuanto a aplicación de la política, creo que pasa a un tercer plano, porque hoy lo que está en juego son modelos de país y modelos de administración, en los cuales Alberto Fernández plantea una situación, y acá nos quieren plantear el gobierno actual hablar sobre el pasado, cuando tiene la obligación de hablar del presente y del futuro, porque si yo no me hago cargo en un momento que asumí de las problemáticas, y realmente no puedo estar en el lugar, y hoy se propone tener un debate presidencial que yo realmente no sé qué presidente o qué candidato a presidente puede confrontar en un debate presidencial con alguien que ha hecho un fraude electoral en el 2015, porque le ha mentido al electorado todas las condiciones sobre las cuales iban a trabajar, y los índices son los que tenemos, por lo tanto la situación económica o financiamiento de una campaña política pasa, y si me disculpas, no sé si a un tercero o cuarto plano, realmente la gente sabe perfectamente o el vecino sabe perfectamente cómo se tiene que trabajar, o cuál es el modelo que se tiene que disponer, hay una gran premisa, el dirigente tiene que estar junto a la gente, y eso es lo que va a ocurrir, el dirigente se va a alinear a lo que la gente necesita, y en este sentido, yo lo hablo desde el trabajar y recorrer las calles de las talitas, y por ahí tener contacto diario, no tan solo las talitas, sino afuera, hay mucha desesperanza, mucha frustración, y hay un aire de que se va a modificar esta situación en cuanto a las mismas encuestas que las últimas que se publicaron, por ahí hoy no estamos en el momento de difundirlas, pero realmente hablan claramente de lo que se viene, y seguramente el peronismo a través de un modelo peronista, que si uno sigue la propuesta de Alberto Fernández, y empieza a mirar a lo que pasó en Portugal, porque debemos, ¿por qué no imitamos los modelos exitosos? Portugal, el Fondo Monetario te habla de que fue una excepción, pero fue una excepción que arrancó con el modelo de inversión hacia el salario, hacia el trabajador, y de esa manera reactivo a la economía. Es un modelo a seguir, a leer, y seguramente que es totalmente distinto al modelo que tenemos actualmente. Carlos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Seguimos en las mañanas primeros, estaba el intendente Carlos Ná.